Lo atraparon en la Ciudad de México, proveniente de un vuelo de Europa, está acusado de secuestro agravado y crimen organizado. Ricardo Bosada, alias el Bosadas, ex policía federal operador del cártel Arellano Félix en el puerto de Ensenada, fue detenido este miércoles en el aeropuerto de la Ciudad de México, al llegar en un vuelo proveniente de Europa. De acuerdo con los primeros reportes, en el operativo participaron agentes del ASEIDO, DEA e Interpol. El Bosadas está acusado de secuestro agravado y crimen organizado, se le ubica como el responsable de los dos cargamentos de cocaína decomisados entre ayer y hoy que eran transportados en el buque Portación Tenedores NYKLYRA, proveniente de Manzanillo, Colima. La Marina logró el aseguramiento de casi 250 kilos de la droga, de acuerdo con fuentes extraoficiales. Bosada contaba con orden de aprehensión en la misma causa penal de José Luis Escudero Escandón, alias El Quieto, asegurado el 27 de enero del 2020 en Cancún, Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada. Se le identifica como cabecilla del CAF en Baja California. El nombre de Ricardo Bosadas cobró notoriedad en el puerto a mediados del 2019, cuando fueron colocadas varias mantas con amenazas contra diversos integrantes del crimen organizado, de diversos cárteles, así como agentes de la PEP. El Bosada se enfrascó en una pelea por el trasiego de droga en la terminal de contenedores con Víctor Padilla Murillo, El Chatarras, generando una escalada de amenazas y atentados en la ciudad. Por su parte, El Chatarras, propietario de recicladoras, fue señalado por John Keros como el autor de amenazas en su contra. Ha sobrevivido a dos ataques a balazos.